¡Feliz Año Nuevo! Y ventura a todas las amigas y amigos de Canal UCR en este nuevo año en el que seguiremos siendo nutridos por los impuestos que se pagan en este país y por la deuda que las autoridades fiscales pueden ir asumiendo. Y para ver ese tema y el entorno en general, tengo el privilegio de tener con nosotros al gerente general de la Bolsa Nacional de Valores, don José Rafael Brenes, con quien hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando, o empezamos a conversar con don José Rafael y una de las cosas que el año pasado yo comenté, tuvimos un programa, el más reciente, que hicimos con él como invitado. La verdad es que yo estaba muy catastrofista, lo confieso, y tengo la impresión de que afortunadamente el mundo no se cayó. Pero tampoco creo que salió el arco iris, pero, por cierto, el arco iris ahora que lo pienso puede tener más de una connotación, pero no importa. Aquí lo estoy usando como metáfora. Pero el experto es don José Rafael, de manera que, ¿cómo mira usted el año que empezamos? Bueno, encantado de estar una vez más con usted, don Juan Rafael, y con los televidentes. Eso de experto, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a hacer mis pinitos en esto, que usted era el que me estaba enseñando cómo era todo el tema de la modelación macroeconómica. Así que yo creo que usted está mucho mejor calificado que yo a hablar de esto. Pero después de todos estos años, si algo le he aprendido es que, si bien es cierto, los modelos nos dan cierta coherencia a la hora de formar opiniones, al final son tantas las cosas que pasan por percepciones y otro tipo de variables que no se pueden modelar, que la opinión de uno, una opinión educada de uno, pues yo creo que a lo que contribuye es que los televidentes se formen la propia. Para este año que está recién comenzando, hay tres o cuatro factores que es importante que repasemos. Pero antes de eso, tal vez la perspectiva más significativa, en el caso mío personal, es que en este 2019 Cartago finalmente va a ser campeón. Veo que la camisa suya sugiere esa, porque de alguna manera el color de su camisa corresponde en mucho. Ahora los equipos se ponen el uniforme del color que les gusta, pero el viejo color cartaginés se refleja en su camisa. Sí, pero lo más importante, Juan Rafael, es que uno tiene sangre azul, ¿verdad? Y ahí no hay quite. Pero bueno, ya entrando en materia. A la hora de hacer un análisis de cuáles son los principales factores, conviene seguir esa estructura que los modelos que usted me enseñó a utilizar nos dan. Entonces quisiera empezar primero por hacer una revisión muy rápida del entorno internacional, después ver qué acontecimientos a nivel local nos han afectado en la parte macro, ver un poco el tema que creo que es más importante todavía respecto a acciones en lo que es la competitividad, para al final tal vez sacar una o dos conclusiones. Entonces, en la parte internacional tenemos un entorno que para Costa Rica podríamos llamar expositivo en términos generales. La economía norteamericana, que sigue siendo nuestro mayor mercado destino a las exportaciones, va a seguir creciendo bien, a pesar de que ya está entrando en tal vez la parte final del ciclo expansivo que ha tenido durante todos estos años y estamos viendo cómo la Reserva Federal está empezando ante esa realidad a ajustar las tasas de interés, lo cual va a tener también un efecto sobre la liquidez mundial y en particular puede o va a afectar más bien el costo de financiamiento de nuestro país, sobre todo si vamos a mercados internacionales. En el caso de Europa, que es otro mercado importante, la situación ahí no es tan positiva, están teniendo no solamente el tema de Brexit, sino en general problemas interesantes locales que están siendo comunes a nivel de los diferentes países. Entonces, acabamos de ver cómo en diciembre pasado las manifestaciones que se dieron en París, una cosa importantísima, Italia con un movimiento populista, los países de la periferia, como Polonia también, en esa misma línea, entonces hay todo un malestar que no es conducente a un crecimiento más fuerte. Lo que toca a Asia, que ahí nos afecta indirectamente, porque sigue siendo un sector de la economía mundial, al cual todavía no tenemos mucho intercambio comercial, pero que claramente interactúa con la norteamericana y por lo tanto el rebote nos afecta y China también está desacelerándose a pesar de todo el estímulo que las autoridades económicas están tomando para evitar que eso sea así. Mencionábamos el tema de la tasa de interés, que en el entorno internacional también va a ser un factor que no va a estar a favor nuestro. Y por último, en lo que toca a términos de intercambio, lo fundamental, que es el precio del petróleo, ha tenido mucha volatilidad en los últimos meses. Pero uno podría pensar que durante este año no vamos a tener incrementos significativos y más bien, si hay algún efecto, va a ser un efecto positivo. Que es importante tener en cuenta que eso nos beneficia en cuestión de términos de intercambio, pero que paradójicamente en el tema fiscal es algo negativo porque una de las fuentes más importantes de ingresos para el gobierno son los impuestos que caen sobre el valor de los combustibles que se importan. Entonces, hay un efecto también que es este mixto. Entonces, en términos generales, la economía mundial uno podría decir que es un pequeño más para lo que en este 2019 nos espera. En lo que toca a la economía nacional, uno podría, o es conveniente, hacer un análisis tal vez sentado en tres diferentes pilares. El tema de la política monetaria y cambiaria, el tema de la política fiscal y después ver cómo se está acomodando la parte del sector real de la economía. Bueno, y para hacerlo bien, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por la parte del sector real de la economía. En el sector real de la economía, si uno se pone a ver las predicciones del Banco Central, uno podría pensar que son predicciones optimistas. Están previendo un mayor crecimiento. Y aquí, de una vez hago la salvedad, no me voy a referir a cifras, porque, dicho eso, de que todos son bateadas, ¿verdad? Pero sí creo que es importante tener en cuenta el tema de la magnitud, ¿verdad? O sea, el Banco Central sí está previendo que va a haber un mayor crecimiento en este año, lo cual uno encuentra un poco contraintuitivo por varias razones, pero tal vez me refiero a ellas en el programa monetario, cuando hablemos de lo que es la política del banco. Pero si uno se pone a ver la desegregación, tanto por el lado de la actividad sectorial como por el lado de los segregados de la demanda, no termina de calzar. El Banco Central prevé que va a haber un repunte en el tema de comercio, va a haber un repunte en el tema de manufactura, y va a haber un repunte en el tema agrícola, que son básicamente los sectores que están haciendo que la economía crezca más. Y es difícil pensar que una situación de mayores impuestos, a donde el crédito al sector privado va a estar limitado por factores que ahora vamos a mencionar, la actividad comercial repunte, y el tema de la manufactura tal vez es válido en el sentido de que mucha de nuestra base productiva sigue estando orientada a la exportación. Dicho esto, ¿verdad? Uno, en un momento a donde va a entrar en vigencia el plan fiscal recién aprobado, que va a limitar la capacidad de consumo de los costarricenses, Entonces, pensar en que la demanda interna sea un factor que haga que la economía crezca, es difícil de entender. Acordémonos que en este caso hay una serie de, sobre todo servicios, que claramente van a afectar la capacidad de consumo de los hogares. Siempre el primero en que pienso es en los alquileres. Si no es cierto, hay cierta, se establece un monto de alquiler exento, la verdad es que cobrar el 13% de alquiler sobre lo que son las viviendas de una principalmente clase media costarricense que no tiene todavía su casa propia, limita significativamente lo que va a ser el tema de capacidad de consumo. Igual para todo lo que son los otros servicios que van a estar atasados, que hoy en día no están atasados. Digamos que eso en la parte del sector real, en la parte de las variables macroeconómicas, el Banco Central, a partir de que está implementando su política de metas de inflación, ha hecho un esfuerzo por abandonar lo que eran aquellas otras variables, no solamente de crecimiento de los agregados monetarios, sino de aquí fundamentalmente me quiero centrar en lo que es el crédito al sector privado. Y señala que la meta de inflación, a pesar de que al cierre del 2018 estuvo cerca del límite superior, se va a mantener dentro del rango que ellos, que no ven factores... Del límite inferior. Del límite inferior, perdón, perdón. Sí. No ven factores que pongan en riesgo el cumplimiento de esa meta. El gran tema del año pasado fue la monetización que se hizo a través de... Perdón, fue el financiamiento al sector público, que fue transitorio, ¿verdad? Entonces ese efecto no impactó la inflación. Y después el tema de la gran pérdida de reservas internacionales que el banco tuvo y que fue su manera de absorber liquidez. Perdieron, me parece que fueron como alrededor de mil, depende de cómo uno cuente, mil 500 millones de dólares. Parte de esa pérdida de reservas lo recuperaron al final del año porque el gobierno pudo endeudarse, aunque lo hizo localmente, captó recursos del extranjero, entonces entraron recursos adicionales y además como parte de la estacionalidad y de fin de año recuperaron alrededor de 600 millones de dólares de reservas. Pero entonces el banco mantiene su política de... su meta de inflación dentro del rango ya señalado, que es alrededor del 2%. Y lo que sí llama... O el tema cambiario igual. Vamos a seguir pensando en que tenemos un régimen de flotación administrada, lo cual es administrada siempre y cuando se porte bien, ¿verdad? Eso es como el papá que le dice al hijo, usted puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Hasta que el muchachillo sale, agarra el carro, lo choca y le dice, ya no le vuelvo a prestar el carro. Pero el papá usted dijo que puede hacer lo que quiera. Sí, pero si usted se porta mal, no. El tipo de cambio es igual, ¿verdad? En el tanto vuelva temprano, lava el carro, pero en el momento en que algo pasa, está castigado. Entonces lo vuelven a poner en línea y vimos las volatilidades y las correcciones que se vieron el año pasado, donde el tipo de cambio llegó a 630 y a los poquitos días está otra vez en 600, luego de una política muy activa del Banco Central para acotar lo que son las volatilidades aceptables. Y en el tema macro, lo último que quiero señalar es cuál ha sido el comportamiento del crédito del sector privado. Y aquí hay un factor interesante, que es el siguiente. El crédito del sector privado, al final del año pasado, se había acelerado muchísimo. En particular, la banca estatal, que es la que presta en colones, tiene un crecimiento prácticamente de cero. Hay factores coyunturales de lo que es el costo del crédito en colones, porque las tasas del Ministerio de Hacienda habían venido subiendo, lo cual presiona el costo de fondos de los bancos, pero también el hecho de que el resultado de la crisis que se había dado tanto en el Banco de Costa Rica como en el Banco Nacional, ha habido cierta parálisis en la gestión y los ha obligado a revisar significativamente lo que son sus políticas de gestión de crédito. Vamos a tener parálisis en el análisis. Me salió verso sin esfuerzo una vez, pero regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el director general de la Bolsa Nacional de Valores, pero en este momento nos ha estado haciendo un análisis de las circunstancias macroeconómicas que nos acompañan. Habíamos quedado entonces en la parte del crédito, que es fundamental, ¿verdad? Porque para aquí, para la gente lego, o sea, en realidad el aceite que permite que el motor de la economía se mueva bien es la disponibilidad de crédito. Si no hay disponibilidad de crédito, ya sea porque el gobierno está haciendo un estrujamiento al sector privado, captando todo para pagar su déficit, o porque los bancos, los intermediarios, no tienen capacidad de prestar, la actividad económica no puede crecer de una manera fluida. Y este es un factor que en el programa monetario, el Banco Central casi que ni se toma en cuenta, en el sentido de que vamos a tener una coyuntura de acceso al crédito menor, que podría todavía ser más complicada si el Ministerio de Hacienda no va a tener acceso a financiamiento externo, pero además, con la aprobación del plan fiscal y la amnistía tributaria que se contempla ahí, los bancos que tenían una contingencia que todavía no habían materializado, la van a materializar. Y es que tenían unas deudas de decenas, de miles, de millones de colones, por un diferendo que tenían con la administración de la tributación directa en cuanto a cuáles gastos eran deducibles o no dentro de su balance, el resultado de la, es un tema medio técnico, pero lo que se llama la proporcionalidad del gasto cuando se imputan a las utilidades por inversiones en títulos valores. El tema es que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, les debían un montón de plata, de acuerdo con los bancos, ellos no debían plata, y ahora con el tema de la amnistía tributaria, dijeron, ¿saben qué? Para no jugarnos la de ese en los bancos, vamos a pagar. Y es tanta la plata, sobre todo el Costa Rica y el Banco Nacional, que eso va a limitar la capacidad. Acordémonos que los bancos prestan en función del patrimonio que tienen disponible, se multiplica. Entonces, al pagar esas deudas, la base patrimonial no es que crece, pero no crece, para acomodar un mayor crecimiento del crédito. Esto tiene además el agravante de que en los bancos grandes, las deudas malas, de alguna manera, se van licuando en función de que la base del crédito otorgado crece. Los préstamos al principio siempre son buenos, ¿verdad? Entonces, se ponen malos ya cuando da los dos años y la gente no paga. Entonces, cuando el crédito está creciendo mucho, los préstamos nuevos hacen que los préstamos que están siendo malos sean menos importantes relativo al total. Cuando deja de crecer el crédito, esos préstamos malos se acumulan. Y obliga, entonces, o limita de nuevo también la capacidad de crecimiento de los bancos, porque esas provisiones tienden a hacerse más onerosas. Entonces, ese es un factor negativo para el crecimiento. El balance... Tal vez en resumen, don José Rafael, porque me entró en varios temas técnicos, me parece que la nota final de esta consideración o de este párrafo es va a haber poquito crédito o casi nada de crédito tanto para los hogares como para los productores. Exactamente. Y eso es un factor que para este año entrante va a ser algo que... Esa es una rayita de menos. Y en el tema de balanza de pagos, el Banco Central, pues, no ve... Como decíamos, los términos de intercambio van a ser favorables, pero hay un incremento de las exportaciones. Las exportaciones de servicios van a estar siendo dinámicas. Entonces, por ese lado, no debería haber presión sobre el tipo de cambio. La presión sobre el tipo de cambio va a estar más... O el comportamiento del tipo de cambio va a estar más determinado por el acceso que tenga la economía local a financiamiento internacional, en particular, lo que es el sector público. Que a través de esa puerta me meto para entrar a hablar de lo que es la parte del equilibrio fiscal. Nosotros estamos cerrando... O se cerró en el 2018 con un déficit, tal vez no tan alto como el esperado, del 7 punto algo, pero igual altísimo, ¿verdad? Más alto que el año 2017 y en una coyuntura a donde el Ministerio de Hacienda no tiene resuelto el problema fiscal. Ya dimos el primer paso que era la aprobación de este plan, el plan menos malo posible y sobre el cual nos pudimos poner de acuerdo, lo cual era necesario. Sin embargo, ahora, para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer una gestión ordenada de todos los pasivos que tiene, para que se den una idea, cerca del 60% de la deuda del Ministerio de Hacienda vence en lo que resta de este gobierno. O sea, estamos hablando de... la deuda total del gobierno es el 50% del producto, entonces estamos hablando de que hay deuda equivalente al 30% del producto que vence y que hay que gestionar. Si todos los años nosotros siguiéramos acumulando un déficit del 5 o 7% en tres años más que quedan de gobierno, estamos hablando de que es un problema serio. y lo que está procurando la señora Ministra es decir, bueno, que todas esas deudas no me las tenga que pagar yo, que las pague el próximo Ministro de Hacienda y para eso le ha manifestado a la Asamblea Legislativa que va a buscar, va a presentar una iniciativa de ley que le permitan desdudarse en el extranjero hasta por 6 mil millones de dólares. Eso, en el margen, es algo que uno podría pensar que no es tanto para el tamaño de la deuda, pero resuelve tal vez lo que siempre es importante, el marginal, o sea, porque uno puede tener 90 pesos para pagar que si de 100 incumple por los 10, ¿verdad? Y, este, eso, además, le permitiría al Ministerio de Hacienda comprar aire por un plazo, digamos, de unos 18 meses para que todos estos pasivos locales en moneda, en colones, los pueda reestructurar y te darlos a pasos más largos en una situación de mercado diferente de la que tiene hoy en día y la que enfrentó el año pasado. Después de la parálisis que se dio en los mercados financieros, de ahí sí estamos hablando de mi finca, este, resultado de la colocación de las letras del tesoro, había una gran incertidumbre acerca de cuál era realmente el riesgo de Costa Rica que se expresaba en las tablas de interés. Cuando se hizo el contrato de suscripción y se dijo a tres años 9% en dólares se despejó carísimo, pero se solventó esa incertidumbre y el ministerio pudo empezar a colocar a tasos parecidos a plazos más largos. Entonces, el tema fiscal sigue siendo nuestro talón de Aquiles que en este momento pasa porque el gobierno pueda ir a mercados internacionales para comprar ese oxígeno adicional que tiene. Si no logra hacer eso, la presión que va a poner sobre el mercado local va a tener efectos todavía más recesivos porque las tasas de interés van a tener que aumentar todavía más y hay que ver cuánto para traer ya no la plata de aquí porque la plata de aquí la tiene toda, sino cuánto tienen que subir las tasas en colones para que inversionistas del extranjero quieran jugar ese riesgo cambiario de venir a invertir en Costa Rica en títulos del Ministerio de Hacienda. Así que, y eso es un premio que ha sido significativo. Cuando estaba nuestro amigo Rodrigo Bolaños en el Banco Central en algún momento nosotros teníamos tasas del 12% a poco más de un año en colones con una estabilidad cambiaria entonces era súper atractivo. Vinieron jugadores internacionales y se metieron 1.500 millones de dólares. O sea, que a final de cuentas si esa coyuntura se da, la plata aparece. Pero, con efectos muy nocivos para los hogares, para los deudores y para el sector productivo. Tal vez ahí déjeme abonarle. Hace un ratito nos dijo que no va a haber crédito. Ahora, el poquito que va a haber va a ser a tasas muy altas es la segunda consideración que está saliendo aquí. Exactamente. Lo cual, entonces, de nuevo, apunta a que uno no podría tener una economía tan bollante como la que el Banco Central prevale en su programa. Del lado del gasto, porque, sí, hay que acordarse, ¿verdad? Que el problema fiscal es no solamente de lo que le entra sino también de lo que sale. Y esa segunda parte de la discusión se atendió tal vez de unas primeras acciones que en el mediano plazo van a dar resultado con la aprobación del plan fiscal, pero claramente la coyuntura de hoy demanda o por lo menos parece que hay un consenso que se necesitan tomar más acciones. El tema de lo que toda la vida se ha llamado desde que yo estaba en planificación, ¿se acuerdan, Juan Rafael? De la racionalización del aparato público, ¿verdad? Que tenemos, la Contraloría dijo el otro día, no sé, eran 319 entidades, una cosa así terrible, ¿verdad? Que no se sabe bien cómo se organiza el engranaje de la gestión pública. No es si una entidad o no merece existir, es si está duplicada su función si efectivamente está atendiendo el problema para el cual fue criado, etcétera, ¿verdad? Y ahí hay una tarea muy importante que empieza por el tema de empleo público que se dijo que ya se va a presentar ahora en el mes que viene de marzo una propuesta. Eso puede exactamente ser el segundo plan fiscal y la segunda huelga y yo creo que los maestros van a encontrar perfecta excusa para seguir, ahora que acaban las vacaciones, en huelga, ¿verdad? Ojalá que no, porque el daño que le están haciendo a nuestras niñas y a nuestra juventud es terrible, pero eso es para el otro programa. Por último, tenemos, ahora entonces la parte fiscal sigue siendo crítica, es un tema que no está totalmente resuelto y que va, como decíamos, puede tener, perdón, consecuencias muy importantes sobre el sector real y por supuesto entonces la capacidad de generar empleo en nuestra economía. que por esta puerta de la capacidad de generar empleo me meto al último cuarto. Y le queda como un minuto. Ok, me meto al último cuarto que es el tema de la competitividad. Las medidas que anunciaron hacia el final de año en el Plan Nacional de Desarrollo, si tienen algo bueno es que son realistas, pero el ser realista no implica ser conformista y entonces es poquito de lo que se ocupa. Al haber aprobado el plan fiscal uno quisiera ver medidas muchísimo más agresivas y muchísimo más ambiciosas. Claramente no se va a poder hacer en lo que resta de una administración, pero sí tienen que planear un norte y una agenda. Ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, el año 2019 va a ser un año lleno de retos, va a ser un año desde el punto de vista de las variables macro con cierta estabilidad, pero en una economía mucho menos dinámica que la que hemos visto en años anteriores, lo cual plantea riesgos e invito a la gente entonces a que sea cautelosa tanto en sus decisiones de gasto principalmente como en sus decisiones de inversión. Pues, moderado y acompasado optimismo, podría ser también. Bueno, sí, moderado y acompasado pesimismo. Muy bien. Pues a las amigas y amigos los invitamos a que continúen con los otros programas del canal y que la semana entrante, si lo tienen a bien, nos acompañen en los tiempos y circunstancias que prefieran y repetimos nuestro deseo de ventura en el año que comienza. Con moderado pesimismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!